El Plan Sonora Sí representa mucha más agua para Cajeme, más barata, más industria, más inversión, aseveró el gobernador Guillermo Padrés Elías y aseguró que si se demuestra técnicamente lo contrario no se llevará a cabo. En gira de trabajo a este municipio, donde encabezó el inicio de la rehabilitación de la Laguna del Nainari con inversión de casi 9 millones de pesos para convertir el lugar en un espacio familiar y de práctica de deportes acuáticos, el Ejecutivo hizo un llamado a no politizar el tema por intereses personales o partidistas. El gobernador Padrés llamó a no seguir politizando este proyecto y por el contrario a que piensen en convertir las debilidades de Sonora en fortalezas para tener más competitividad. Estamos abiertos, yo voy a seguir platicando una, dos, tres, diez, quince veces que las que sea necesaria con nuestros amigos aquí del Valle de Equi lo único que buscamos es que nos vaya bien a todos y que les vaya bien a ellos. No vamos, no vamos a lesionar absolutamente a nadie. Yo quiero, y esto es muy importante, que me ayuden a transmitirlo. Yo quiero que Cajeme tenga más agua, en primer lugar. Dos, yo quiero que les cueste menos el agua para que siembren y sea más redituable la agricultura en el sur del estado. Yo quiero que cueste menos el agua potable a los habitantes de Cajeme. Yo quiero que tengan más pavimentación, yo quiero que tengan más empleo, yo quiero que tengan desarrollo y crecimiento. Y es que el diálogo es lo mejor. Que piensen en el bien común de todos, que pensemos en que tenemos que dar pasos hacia el futuro, no nos podemos quedar ciclados en el pasado, tenemos que innovar, tenemos que ver nuevas formas de que nos vaya bien a todos. Yo los convoco, que soy su amigo, yo les tiendo en mi mano, no tienen por qué nunca sentir que Guillermo Padre no nos va a escuchar, las puertas están abiertas, hay que seguir dialogando, hay que seguir platicando, esto todavía le falta, vamos para adelante.